El sector transporte vuelve a ser blanco de criminales. Un motorista de la Ruta 92 fue asesinado cuando transitaba frente a la lotificación Las Brisas de La Paz en Zacatecoluca, Departamento de La Paz. Linda Morales con el reporte. Delincuentes asesinaron a su hijo mientras trabajaba como motorista en un bus de la Ruta 92. El hecho ocurrió la mañana de este lunes en la notificación a mayo de Zacatecoluca. El fallecido respondía al nombre de Alfonso Urbina Villalobos, de 33 años. Según la policía, su muerte está relacionada a una depuración en una pandilla que opera en este municipio. El mes pasado también falleció lo que es la compañera Vida E, que fue privada y fue encontrada fallecida también, lo que es San Rafael Obrasuel. Eso fue el mes pasado. El viernes hubo también otro asesinato, un miembro de la pandilla 18R. La víctima tenía cuatro meses de trabajar en esta empresa. Su jefe mencionó que era dedicado y responsable en sus labores y descartó que anduviera en malos pasos. La policía dice que estaba fichado como colaborador. Según las autoridades, dos sujetos se subieron como pasajeros. Uno de ellos se sentó en la parte trasera de la unidad y el otro asesinó de un disparo en la cabeza al motorista. Luego de cometer el crimen, los zampones huyeron con rumbo desconocido. La policía montó un dispositivo de rastreo, pero no obtuvieron resultados. Este fue un reporte de Viroleño Noticias. Desde Zacatecoluca para Noticiero Hechos.